Un minucallón Si eh La torta Bueno Bueno Buenos días Ya empecé Desalimentado Estuve en el panel anterior Y El comienzo Siempre es la gratitud A quienes Recibimos la invitación Nos ronda ese sentimiento De gratitud Ahora que lo digo Y vibra la palabra gratitud No No es fácil Decir la gratitud Tal vez la gratitud No necesita decir Se dice Porque no se sabe Qué hacer con la gratitud Se dice gracias Pero la gratitud Llama al deseo De estar presente Cuando Lo necesite Se llama A esa disponibilidad Estar presente Bueno Como ven No me vale la parte De la gratitud Lo que pasa es que La gratitud Siempre Conmueve Hay un movimiento emocional En la gratitud Si te demoras En la gratitud Si si gracias Pasas rápidamente Pero si te demoras en la gratitud Bueno Nos demoramos en la vida Del pensamiento El pensamiento Es un estado de gratitud Con quienes han pensado El episodio anterior No sé cómo llamarlo No sé cómo llamarlo El panel Pero fue un episodio Hubo un acontecimiento No sé quiénes estuvieron antes Yo estuve Estuvo de mucha De la gratitud De la gratitud Podemos llamarlo El episodio El momento anterior Terminó con algo Que No puedo Reudir No es Tampoco Lo tengo preparado Pero Terminó con Una discusión Sobre lo No Una discusión Eso Disculpen No sé si hubo una discusión Hubo una tensión Hubo un pequeño temblor En relación al problema Del pesimismo Y el optimismo Ni siquiera un temblor Hubo hasta Un llorizquero Pesimista Y un Y un arrojo optimista O mejor esto Debería ser Sobre el final Hubo que rescatar Algo del optimismo A mí me parece que Es el El aforismo El optimismo De la voluntad Y el pesimismo De la razón En realidad Se enuncia al revés El pesimismo De la razón Para rematar Con el optimismo De la voluntad Y hay versiones Del optimismo De la imaginación También Está en muchos lugares Está en Gramsci Está En el Prologo Al hombre Unidimensional De Marcuse Está en muchos Otros lugares Yo recién pensaba Que Preferiría sostener Otra posición Que no plante La posición Entre el bien Y el mal Porque finalmente Está Caemos Constantemente Sobre el tema Del bien Y el mal El optimismo Lo vivimos Como benéfico Y el pesimismo Como Como al pesar De un dolor Que no encuentra Salida A mí me parece Que Podríamos pensar Si Lo pongo En la credulidad Y en la Incredulidad Y yo creo que Sería una De las Afectividades Del presente La tensión Entre La credulidad El creer El deseo De creer Y la Incredulidad Que sería El haber Pasado Por la Experiencia De haber Creído Y no saber Si seguir Creyendo A mí me parece Que La credulidad Vieron Tiene una Una zona De Inocencia Pareciera que La credulidad Se lleva Está inclinada Sobre una inocencia Sobre La primicia Del vivir Siempre Se presenta Como credulidad La credulidad Es un Estar Naciente Todavía Sin dolor Y la incredulidad Sería como El después De la credulidad A mí me parece Que Son momentos Políticos De Incredulidad Vivimos En un mundo De incredulidad La presentación De Soledad No sé si Todavía Si está Fue Me parece Digno Digno De la presentación De Soledad De la recién Que terminó Con la potencia De las Epistemologías Feministas Que plantean Una sacudida En el presente Y sacudió El pensamiento Freudiano Después Después de Hablar La presentación Fue Fue Problemática Porque Aproximó Mucho Dos figuras Polares A Hitler Y Freud El único Enunciado Eso No se Perdoa No Eso Soporta Pero yo creo Que fue El discurso De la incredulidad A mí me parece Que en los tiempos De incredulidad Hay que Pensar ¿No? Hay que no Algo que no sé El hay que A mí no Todo lo que vas a decir ¿No? El presente De la incredulidad Necesita O le convienen Momentos De supresión De la incredulidad No Pasar a la incredulidad Pero momentos De supresión De la incredulidad Suspensión No Supresión No Suspensión La política Es un momento De suspensión De la incredulidad Es decir Desde la incredulidad Decidimos creer Decidimos creer A pesar Que sabemos Que puede haber Desilusión Pero aún así Decidimos creer Lo que se creer Hay una potencia De la suspensión De la incredulidad No creemos Que las ideas Cambien el mundo Sin embargo Cuando estamos acá Suspendemos Esa incredulidad Y creemos Por un momento Que lo que seamos Capaces de pensar Aquí Puede cambiar La vida Porque si no ¿Para qué? Venimos Con esa Nueva incredulidad Venimos Con la potencia De Por un momento Suspender La incredulidad Y que les hagamos También Suspendemos La incredulidad Porque Está claro Aquí Yo creo Que así como Yo compartí Lo que vos dijiste De la facultad De nuestra facultad De nuestra La que nos quitar Yo creo Que vas a compartir Esto Nosotros Nos cuesta Hacernos presentes En estos lugares Agarrar el micrófono Y ponernos a hablar Unos minutos Antes de comenzar Siempre nos queremos ir O pensamos Que bueno Todavía hay tiempo Para Para no ir O no estar Pero cuando empezamos A hablar Suspendemos Esa incredulidad Y también creemos En lo que decimos Y se habla Un momento De suspensión De una común Incredulidad Y eso es maravilloso Porque una cosa Es la común La suspensión De una común Incredulidad Bueno Esto es como Para Retomarlo del final Y proponer También ¿No? Un momento De suspensión De una incredulidad Para poder pensar Así Así ocurren La ficción La idea De la suspensión De la incredulidad Es la condición Para poder ver Una película Para poder ver Una novela Para poder Participar En una fiesta La fiesta Es la suspensión También una suspensión Así fue pensado siempre El carnaval El recreo La suspensión Del cotidiano La fiesta Es algo Sustraído A esa inercia De los días Y supone La suspensión De una incredulidad La presentación Que quiero traer Es sobre Las afectividades Del presente Y tome una tensión Que creo que reúnen Muchas Es la tensión Entre La fuerza Y la debilidad Va a ser una presentación Inclinada Sobre la idea De debilidad Porque la idea De fuerza Prevalece En todos Nuestros pensamientos Se podría llamar La presentación La enfermedad De la fuerza Esta presentación Enfermedad de la fuerza En el sentido No De enfermedad De la civilización No en el sentido De una enfermedad Individual Me parece que Habitamos Una civilización Regida O dominada Por el imperativo De la fuerza Enfermedad Como el imperativo Como eso Que se impone En nuestras vidas Que domina Nuestras vidas Que sujeta Nuestras existencias Que modela O como Se dijo En la mesa anterior Formatea Nuestra afectividad Formatea Ahora hay que pensar Pero por ahora La cito Esta presentación Está nutrida Si bien no es una clase No hace esas cosas Yo quiero contar En qué Conjunto De obras Está presente Esta presentación Y además Esta presentación Tiene que ver Con la pandemia Me parece que En los días De la pandemia Vivimos En la caída Del ideal De la fuerza Que una De las condiciones Que tiene El ideal De la fuerza Es la inmunidad Y en esos días Retomé un texto De Simón Güell Que se llama La ilíada No No se llama Texto de 1940 Y tiene que ver Con la situación Que se hablaba En el episodio anterior Porque estuvo muy presente Era muy difícil Hablar de duelo Freud Sino hablar Del problema De la guerra Este El texto De Simón Güell Se llama La ilíada O el poema De la fuerza Ella lee La ilíada De ese Ese texto Como diría Borges Que fue citado Antes Está escrito Por muchos autores Que llamamos Homero Ella lee la ilíada Como la metáfora De la Europa Que está en guerra Ella piensa Que toda la cultura occidental Que es la que todavía No nos podemos sacar De encima La cultura europea Es una cultura Armada Alrededor de la idea De guerra Y escribe esto En 1940 En Londres Escapada de Francia Para escribir El periódico De la resistencia Francesa En el exilio Francia ya estaba Ocupada Lo que pasa es que es tremendo Hay que escribir En el medio de la guerra Y decir Que la guerra No es solo la guerra Sino es el modo En que pensamos La vida Simón fue el Merecería Me detuve Y banchilé Porque merece Algunos datos Vivía 34 años Este texto Lo escribió Cuando tenía 30 Había participado De la columna Durruti La columna Anarquista En la Catalana La guerra civil Española Había trabajado Como militante En la fábrica Renault Porque quería Sentir Era un pensamiento Quería Quería Tener un pensamiento Encarnado Con los dolores De la población Para la que quería pensar Y estuvo En la guerra civil Española Estuvo en las fábricas Y se negó A comer Más Teniendo tuberculosis Y necesitando Alimentarse En Inglaterra Se negó A comer Más De lo que era La ración De los campos De concentración Hay una tensión Entre dos mujeres De la época Simón de Beauvoir Y Simón Bueno Las dos Simón Como dos modelos Intelectuales Y políticos Extraordinarios Los dos Pero una tensión Entre la militancia Y el pensamiento De lo que Julián planteaba ¿Lineas? Lineas Lineas Y Cristina Kirchner No Exacto Es otra tensión Ah Pasa que Si vos Le estabas colocando La silla a Iri Pero No No Estaba teniendo A Iri Es un modo En control La gente No se va Aprovecha Para que Yo cuando veo Que alguien se va Lo que en Sion Aprovecha Para que Claudio Le dé un lugar A Iri A Rafa Sí Acá En el subjetivo O a Iri Llegó recién Y no Está bueno Bueno Simón Güell Plantea Voy a desarrollar Algunos temas Del problema De la guerra En Simón Güell Pero es el tema De la fuerza Guerra y fuerza Son sinónimos Digámoslo así Guerra Fuerza Y digamos También esto Que cuesta Decirlo Posa Guerra Fuerza Vigilidad Son sinónimos No son sinónimos Conforman una serie Solidaria Guerra Fuerza Poder Virilidad Dominio Posesión Arman una serie De terror Muy difícil salir De la lógica De la fuerza De hecho La palabra Fuerza Habría que pensarla En muchos sentidos Si vos estás mal En un estado De desolación De arrasamiento Y yo te digo O decimos Tenés que ser fuerte ¿Qué tal? Tenés que ser fuerte Se transforma Además de estar mal En el estado De arrasamiento De desolación Ya estás en deuda Deuda Falta Estás mostrando algo Imperdonable Encima Imperdonable Insuficiencia Flojera Flojera Tenés que ser fuerte Pero si yo Caminamos No, no Pero vos Si yo lo compreso Porque hay que sentir La tensión Le digo fuerte Es otra cosa Hay una transfusión Es un acto transfusional De deseo De energía De te quiero Así que Ahí es de la palabra Fuerza Me parece que no Es inevitable Este ¿Qué palabra es esa? Porque cada vez que uno quiere Poner en cuestión Una palabra Se da cuenta Que esa palabra Dice una cosa Y otra Y otra Y otra Como el famoso Por lo de famosa Me gustaría a ella Que su verso Sea famoso Como El poema De Alejandra Pizal Una palabra Dice una cosa Otra Y otra También En principio Entonces Quiero presentar El problema De la fuerza Desde el lugar Donde la idea De fuerza Está poniendo a la vista Lo que daña La fuerza Como una afectividad Que daña Bueno Voy a empezar Voy a empezar Con un poema Que es del siglo V Más del siglo V Antes de Cristo De la era cristiana Es de De la filosofía Taoísta De un autor Que tiene también Como Homero ¿No? Muchos nombres Que se resumen en uno Que es La Otse Y que plantea algo Sobre la fuerza Y la debilidad Que quiero discutir Porque se impuso Todo El taoísmo Sobre todo En un mundo Que trata de salir De la De los parámetros De Occidente Se impuso Como Como un lugar En el que auxiliarse Sin mucha Sin mucha reflexión Pero es muy hermoso El poema La Otse Y al mismo tiempo Es muy importante Discutir una cosa Dice Nada hay en el mundo Más blando Y frágil Que la agua Que al principio Retoma A eso que no es la fuerza Hay que pensarlo Como la fragilidad La blandura Y no hay nada En el mundo Más frágil Y blando Que el agua Sin embargo Solo ella Puede Moldear La roca Madura Fuerte En eso Es irreemplazable Inmediatamente Concedimos Con la idea Además Nos conmueve La idea Sin embargo Ella puede Moldear La roca Madura Y fuerte Y en eso Es irreemplazable Y entonces dice Lo débil Vence A lo fuerte Lo blando Puede vencer A lo duro Es hermoso el poema Porque invierte El poderío De la fuerza Pero tiene un problema No puede salir ¿De qué? De la idea ¿De la idea de qué? De la idea de qué De vencer 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 a la fuerza ¿Entienden? Es decir Potencia la debilidad Pero la vuelve A ubicar En un combate Con la fuerza Volvemos a tener La forma de la guerra Invertida Donde la debilidad Triunfa Vence Gobierna Domina A la fuerza Este es el problema Que tenemos Que yo quiero Tenemos Lo tenemos Tenemos que compartir Tenemos que discutir esto Yo creo que el porvenir Depende de que podamos Tener ideas Que no repitan El mundo En el que hemos vivido Las palabras Las ideas Pueden cambiar El mundo Ella es una idea De Malarmé Malarmé decía Las ideas Necesitamos nuevas ideas Para pensar Un nuevo mundo Se lo acusaba Se lo acusaba De espiritualista Pero cuando Suspendemos La incredulidad Necesitamos crear Nuevas ideas Después ¿Qué vamos a hacer A pelear Con esas ideas? ¿A luchar? ¿Qué palabras Vamos a... ¿Cuál es El modo De habitar Esas ideas? La propuesta Es poder pensar El encanto De la debilidad Que no vence A la fuerza Sino Sin Comperir La obligada Reducir A la debilidad A tener que reducir A tener que Vencer a la fuerza Es decir Sostener El encanto De la debilidad Más allá Del combate Una debilidad Que no se interese Por ganar La partida De nuevo Si hubiera sido Noviembre No Esta frase En medio del mundial Se imagina Había un equipo En el norte de África Que los ingleses Habían conquistado Que los ingleses Les enseñaron A jugar al fútbol Pero Es un testimonio Recioso No sabían Sabían jugar al fútbol Tenían mucha habilidad Más habilidad Que los mismos ingleses Pero no entendían El juego Porque jugaban Empatados Y entonces Si el partido A la hora y media Iba a dos a cero Seguían jugando Hasta que lograron Empatar Y Esto les parece Una de las historias Anticolonialistas Más hermosas Que podemos pensar Sobre todo Como el mundial También es una metáfora De la guerra Cantan los signos nacionales Camisetas Es una dramática Atroz Vamos a suspender esto Pero esas suspensiones Dejan marcas En la vida Son suspensiones Como la suspensión En el mundial Del 78 Quienes vivimos En el mundial Del 78 Todavía Sentimos el dolor De esa fiesta Bueno Una de las tensiones Entre debilidad Y fuerza Son la La fuerza Vamos a plantear Ya planteamos Algunos atributos O cualidades De la fuerza Los infinitivos De la fuerza Dominar Poseer Gobernar La relación Fuerza-guerra Fuerza-bilidad Otro es Fuerza-impenetrabilidad Nos damos cuenta A esta altura Que la fuerza Se organiza Como una gran Fortaleza Protectora De una vida Con miedo Fortaleza Impenetrabilidad Posesión La debilidad Es el lugar De la apertura Pero Corrico Estoy inclinado A hablar A favor De la debilidad Pero el tema Es que debilidad Y fuerza Se necesitan Habría que Escribir De fuerza Un guión Oblicuo Una línea Oblicua De debilidad Como una idea De frontera Difícil De Son inseparables Una En la Argentina Una de las Claudia hablaba Del siluetazo Una experiencia Conmovedora Pero fue Planteada En el marco De las marchas De la madre De la plaza De mayo A mi parece Que ahí En la experiencia De los Pañuelos Blancos Está La fuerza De una común Debilidad Le introdujo Otra cosa Que es la común Debilidad No hubo una marcha Más débil Que esa Imagínense En el 77 En la plaza De mayo Con el gobierno Militar Con la represión Catorce mujeres Cuando llegaron A catorce Se reunían Se reunían Se hacían presentes Para reclamar justicia Ahí me parece Que Quiero retomar Una cosa Que dijo Horacio González El día Que recibió El pañuelo Blanco De las manos ¿Ves saben que El pañuelo Blanco No era un pañuelo Era un pañuelo En esa época Los pañuelos Eran de tierra Y fue un modo Para identificarse En una marcha Luján Que tuvieron Unos años después Y Horacio González Recibe El pañuelo Y habla Escribe un texto Que se llama Pañuelos Y en un momento Dice algo Que quiero Recuperar Porque tiene que ver Con lo que está El problema De la fuerza Y de la debilidad Tiene un hallazgo La son González Dice que Las telas De los pañuelos Son telas Bélicas Pero no Bélicas Con velarga Sino De velas De velas Velas Antelas Bélicas En las que Soplan Los tiempos De la historia No son Velas Que soplan La ofensa La venganza Y la violencia Sino La potencia De una común Debilidad Me parece Que en la historia Nuestra historia Reciente La idea De Las telas Bélicas Es un chiste Político E intelectual Que tenemos que Soltanar Las velas Bélicas Con velas Con Por supuesto Hay muchas otras cosas En la idea De las madres Que hacen Que se relacionan Incluso con el poema De la Ocena La perseverancia De la debilidad La debilidad Tiene una perseverancia Aun sabiéndose débil La fuerza Que no se sabe Fuerte Estalla La fuerza Se necesita alimentar De la debilidad Para La fuerza Necesita La droga De la fuerza La impiedad Necesita De la debilidad Suplicante Para Enfortalecerse La fuerza No puede Decrecer La fuerza Vive la debilidad Como Una derrota La proposición De esta presentación Es que En una Común Debilidad Residen Las potencias Que salvan Y no Las fuerzas Eso nos viene También De la experiencia Clínica La idea Se dijo En el episodio Anterior Se trata De alojar El desapargo Alojar La debilidad Alojar El no puedo Alojar El Esto es mucho Para mí Esas son La gramática De la debilidad Dice eso No sé Qué hacer Con lo que Me pasa Es mucho No puedo Con tanto Bueno Otro tema De la fuerza Es la Manistía Y el coraje Son todos temas Que tenemos que pensar Tener coraje Tener valentía Otro aspecto Tener valor Otro aspecto Que viene del tema De la virilidad Valor Virilidad Es decir La estructura Del pensamiento De los machos La virilidad La fuerza La valentía El coraje Cada vez que Digo esto Pienso Bueno Pero qué palabras Nos quedan Ahí donde Decir yo Pensaba Bueno Ahí donde Usamos la idea De valentía Yo creo que Tenemos que usar La idea de arrojo Un arrojo Sin garantías Uniracia Otra Otra expresión Es la del esfuerzo Es decir Yo me esforcé Porque La verdad es que Se esforzaban Todos La mazota Se esforzó Hay un esfuerzo ¿Cómo llamar A eso? A ese esfuerzo Y yo creo que Parece como Una gramática Sustitutiva La que estoy pensando Pero eso Es el modo También de pensar Que puede haber Otro modo Es decir Imaginar Que si hablamos De otro modo También podemos Empezar a vivir De otro modo No es necesariamente Así Pero cuando Suspendemos La incredulidad Sentimos Que si tenemos Otras palabras Estamos en Algún grande Otra vida Entonces Por ejemplo El esfuerzo ¿Cómo podríamos Llamar El esfuerzo? Y llamémoslo Vemencia Del deseo Llamémoslo Vemencia Y Vemencia Del deseo No Viremos En el Modulo De la guerra Porque no sabemos Cómo decirlo Otro gran tema De la fuerza Es lo que Podríamos pensar Como el blindaje De lo sensible O una sensibilidad De hierro El problema De la fuerza Es la sensibilidad Entonces ¿Cuáles son Las alternativas Que tiene el mundo De la fuerza? Porque Lo que nos hace mal Es sentir Entonces La fuerza Te protege De eso que sentís Indolencia Esa palabra Es necesaria La fuerza Me chupa un huevo La indolencia No es exactamente Ni la Desmentida Ni la represión Ni la forclusión Ni la negación Ni la negación Que son Formas De la defensa Ante el dolor Pero acá se trata De la Construcción Que una época Hace Alrededor Del ideal De la fuerza Tienen cercanía Con esas Formas Pero no se trata De lo mismo Así como Decimos que hay Negación Cuando hay Negación De terror Cuando se dice No fuera Un 30.000 No decimos Que eso es Negación No lo reducimos A la clínica Floriana Decimos Es negacionismo No podemos Anular Lo político Lo aprendemos En la clínica Pero tenemos Que desprendernos De ese lugar También Indolencia Vamos hablando De la Sensibilidad Blindada La idea De una Sensibilidad Blindada Es el ideal De la Farmacología El ideal De muchas Tecnologías Y saberes Del cuidado De sí Como diría Foucault De este tiempo El blindaje Que te Impale El dolor Algo De eso No podemos Vivir Sin alguna Suspensión De la Sensibilidad Es insoportable Indolencia Indiferencia Bueno, no Yo no me di cuenta Vos sabés Que no preste atención No lo vi A ver que lo decís Sí, pero no Yo pasé por ahí No Vi que había un bulto Ahí Pero no No me di cuenta Anestesia Yo lo digo Lo que quiero Es que no me duela Indolencia 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 es una palabra Que tomó Que usó Fernando Ulloa Para pensar La transferencia Una posición Una posición De abstinencia Pero no Indolencia Es decir Uno de los grandes discursos políticos De psicoanálisis En la Argentina Deludida Indiferencia Anestesia Podríamos pensar Que se trata De una Un gran desafío Del presente Sensibilidades Impasibles O eso Es otra Otra palabra Indolencia Anestesia Indiferencia Impasibilidad Sensibilidades Impasibles O el dolor De la demasía Esa tensión Es muy difícil De evitar Pero el riesgo Es Bueno Hace un tiempo Planteaba Tomando una frase De un amigo Nicolás Casullo Decía que En los años Previos Al kirchnerismo Había un texto Donde decía Que corríamos El riesgo De una De evitar Una sensibilidad Sin sensibilidad No una insensibilidad Una sensibilidad Ya sin sensibilidad Porque viste En el medio de todo Están las almas sensibles Hay una forma Televisiva De las almas sensibles Que es El tremendismo El tomo De un movimiento Estético español Que surge En los años Del franquismo Después de la guerra civil Y es una Una literatura De esos años Pero el tremendismo Televisivo Lo vieron Hay Hay una Un modelo Que se repite La televisión Te muestra Una situación Terrible Tremenda Y le ponen El micrófono A la madre Que acaba de perder A su hijo En un accidente Lo atropellaron En una esquina Donde hace años Que están pidiendo Que haya un semáforo Vimos Estas cien A miles de veces Se va a repetir Miles de otras veces Con este argumento O otro La gran autora Se emociona Casi hasta las naves La imagen Es horrenda ¿Y qué pasa En ese momento? Bueno Pasamos Messi ha cumplido Otro recorte Con los dos últimos Goles Ante Jamaica Inmediatamente Es decir Es el pasaje Esa es la sensibilidad Sincesiva Es el pasaje Rápidamente Un momento De emoción De dramática De la emoción Que puede estar Hicena de la emoción Y una fuga inmediata Armando una serie Diabólica Mortífera De la sensibilidad Yo creo que Cuatro Como La mazota Fuso la frase Peronista Al final De la editorial Yo voy a hacer Este También Tengo mi frase Peronista Hay cuatro momentos Me parece Hay tres conocidos Y uno que tenemos Que imponer De la historia Política De las debilidades En Argentina Uno es Donde hay Una necesidad Acá lo podemos decir No es la facultad No podemos decir Donde hay Una necesidad Nace un derecho Ese me parece Que es Uno de los Aforismos De la común Debilidad Otro es Todos 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 Nos tienen que Emocionar Porque son Conmovedores Otro es Nunca más El tercero Ya saben Cuales Ni uno A menos Es la construcción De la serie De la común Debilidad De nuestra Historia Reciente Y el cuarto Es Las demasías No enfermas Las normalidades El forzamiento A la normalidad Este es El alforismo De la desmanitonialización En la Argentina Eso que se llamaba Psicosis Yo no lo voy a llamar Más así Ya en el hospital En las discusiones No lo llamo así A serán Se trata De las demasías De sensibilidades Que son Muchas De dolores Que son Muchos De aflicciones Que son muchas Para un solo cuerpo Por eso Ahí Hay que pensar El problema De lo común Y decir Una común Debilidad No es Una debilidad En común La idea De invertir La idea De lo común Y no dejarlo Como el adjetivo Que venga después Sino como La instancia Que organiza El relato Nosotros hablamos De una común Debilidad Una común Fragilidad Una común Alegría A mí me viene De una novela Que leí también Los días De pandemia De una escritora Que murió Hace muy poco Y que Una de las grandes Pérdidas Del pensamiento Que es El de Apolo Y tiene una novela Que se llama La novela De ella Se llama El común Olvido Que hoy Yo propongo No nos convino Usar el artículo Pienso que Un común Olvido Una común Debilidad Es decir Preserva La idea Esa tendencia De forzar La construcción De una mayoría La lógica De la fuerza Es la lógica De la mayoría Ahora discutir Mayoría Multitud En el texto Se usaba La palabra Multitud Que leíste Que Que tema De la fuerza Yo llevo Los apuntes Y no me da El cuerpo Para Semejante Cosa Dijimos Atributos De la fuerza Dijimos Hago la serie Guerra Vigilidad Vigilidad Los infinitivos Dominar Gobernar Sujetar Violentar Supliciar Impenetrabilidad Invulnerabilidad Superioridad Autosuficiencia Inmortalidad A mí me parece Que El poder Derribar En el pensamiento El lenguaje De la fuerza Las hablas De la fuerza Podríamos decir Que son las hablas De qué El capital No hay ninguna diferencia El capital Habla Con ese lenguaje La pandemia Puso A la vista Que esto No es posible Que no había Invulnerabilidad Que no había Inmunidad Y por momentos La medicina Vivido algo Que no había Vivido nunca La insuficiencia De su saber Vieron Ese fue un momento Tremendo Donde quienes Trabajaban En las En los servicios Hospitalarios En los centros De salud Sentían Una gran Para que no se firme Esta parte Vivieron algo Que quienes Trabajamos En Que para nosotros Era común Nosotros siempre Supimos la insuficiencia De nuestro saber Nunca Nunca creímos En la arrogancia Del saber Siempre supimos Que Teníamos Poco saber Que no lo vimos Que saber poco Saber poco Importa Es como La lógica De la pereza Sabiendo poco Podés Hacer un montón De cosas Pero el poco saber Es el dolor De la insuficiencia Del saber También con duelo Ustedes quieren Nosotros sabíamos El poco saber La medicina No estaba preparada Para eso Vivieron en ese momento Como que Como impotencia Era muy doloroso Ver la impotencia Dices ¿Por qué La impotencia? Es la caída De la omnipotencia Me dijo Porque la impotencia Es la máscara Caída De la omnipotencia Nosotros habíamos habitado El poco saber Una común debilidad El poco saber La potencia Del poco saber ¿Qué? ¿Sabes cómo La podemos llamar? Por eso Nosotros confundimos Constantemente Impotencia Con impoder Me parece Me parece que tenemos Que poner Del lado de la fuerza La omnipotencia Y la impotencia Y del lado De la debilidad El poco saber O lo que se podría llamar Para usar una expresión Que utilizó por primera vez Antonín Artaud Que es Impoder Es conocida la historia De Antonín Artaud Un dramaturgo Escritor Poeta Francés Que cuando tiene 21 23 años Manda a la revista Más importante De Francia Sus poemas El director De esa revista Que se llama Vivier Le manda una carta Muy amable Y le dice Desestimado Antonín Gracias por Enviando sus poemas Son mal Se nota Que usted Tiene talento Es posible Que si usted Insiste En algún momento Va a poder llegar A expresar Aquello que todavía No puede Ah Ya que te contesto Un editor Es extraordinario Pero Artaud Se vuelve Se llena de furia Y le manda una carta Y le dice Mire El señor Rivera No es así Como usted dice Si yo pudiera llegar A expresar Lo que siento Entonces no escribiría Mi poesía Es el testimonio De esa imposibilidad Entonces Y él se queda Como sorprendido Con la respuesta Y sigue la correspondencia Y le propone Publicar en la revista La correspondencia Y Artaud Y le dice Después de los poemas Pero esa idea De impoder La desarrolla Después La realidad En un texto Sobre Artaud Que se llama El soplo El soplo El silencio O el soplo O algo así La toma de vez Para pensar El impoder En el cine Y me parece Que la tenemos Que utilizar Para pensar La clínica Nosotros hacemos Una clínica Del impoder Que no es la impotencia Una clínica Del poco saber Una clínica Que siente La debilidad Como una potencia Y no como un fracaso Una clínica Que acoge La debilidad Una común debilidad Voy a plantear Solo una Una idea Sobre la Sobre la fuerza La fuerza Se alimenta Del terror Infringido A las debilidades Hay una expresión Tremenda Que Yo la voy a decir Y vamos a El escenario De esta palabra La vamos a buscar Rápido Calladita No te va a pasar nada No tengas miedo Calladita ¿Cuál es la escena? La paz ¿Eh? La paz Calladita Calladita ¿Te dicen? Que no grite Calle Bueno No, tenés razón Ahora que lo pienso Puede ser Una escena El parto Habitado por el terror Es la escena del terror Es la escena del terror Bueno, calladita Ella ubica la escena Calladita Es la escena de la violación De la abusa Así habla la fuerza La fuerza La fuerza Necesita que la debilidad Se auto-perciba Como docilidad Debilidad no es docilidad Estamos hablando de una debilidad Una común debilidad iracunda Furiosa Una común debilidad Una común debilidad como la de las madres Una común debilidad como la que sopla en las telas bélicas de los panelos blancos Una común debilidad Una común debilidad De ira La idea de ira la tomo de otra autora con la que voy a terminar al final Que se llama Audre Lorde Audre Tiene un trabajo que es sobre la ira La ira de las mujeres negras y lesbianas Y lo distingue del odio Habla de una ira hospitalaria Y distingue ahí algo que es importantísimo distingue La relación entre hospitalidad y hostilidad Ustedes saben que la hospitalidad no tiene que ver con el amor En cambio la hostilidad inmediatamente tiene que ver con el odio La hostilidad necesita odiar La hostilidad es la energía y el afecto de la fuerza La hostilidad no tiene que ver con el odio No hay hospitalidad con una vida que vos alejas Alejas una vida Eso es amor La hostilidad es con quién Pero no con cualquier otro Con aquel que no conoces Que no viste nunca Que incluso Hay una distancia Y hay una Aspereza Puede no gustar Incluso puede haber un rechazo La extranjelidad No el extranjero En el sentido de que Es la extranjelidad Es la extrañeza Es la genidad Porque si no la hospitalidad En la amistad No No ¿Se entiende? Eso no es hospitalidad La hospitalidad Es el desafío De alojar la extrañeza De alojar lo que no se conoce Para mí Para el sentido Entre Nuestra lengua Para mí Y con Bueno Ustedes saben que La idea de hospitalidad Es muy europea Porque ahí Se presentó A partir de la Después de la guerra El problema De la utredad Y el extranjero Los campos No son tan campos De ser minio Campos refugiados Fronteras Gran problema de Europa ¿Qué hace con Lo que está fuera De sus muros? Para mí Entre Nuestra lengua Hay una palabra Que dice La hospitalidad Y que es El modo de alojar La debilidad De quien no conoces Que es Gauchada Gauchada ¿Qué es una gauchada? La gauchada Es un episodio Irrepetible Es decir Te encontrás En un lugar Y vos decís A alguien que no conoces Me hace la gauchada Y quien hace La gauchada No sabe Que está haciendo La gauchada De hecho Cuando termina La gauchada Porque es un Encuentro Que no se va a repetir Con alguien que no conoces Episódico No lo vas a volver a ver Nunca Y como termina Al momento La gratitud Comenzamos a hablar Y entonces Si sos porteño No voy a hablar Inevitablemente Inevitablemente Te sale Ahí Se mostrás El gancho ¿Cuánto le debo? ¿Y el que hace la gauchada? El de la gauchada ¿No? ¿Qué te dice? No, nada ¿Cómo se le ocurre? Si la gauchada No tiene que ver Con la reciprocidad No hay reciprocidad Esa palabra También tenemos que discutir La hospitalidad No tiene que ver Con la reciprocidad Lamentablemente La mora dice Sí ¿Me querés? Dile La pregunta No me gusta La reciprocidad La gauchada Es Una hospitalidad Que no sabe Que está siendo Hospitalaria Ya que estoy Con la gauchada ¿Cuál es lo otro De la gauchada? De la misma La gauchada La guachada La guachada Porque La guachada ¿Qué es? Es una hija Putés Así que La palabra gaucho Yo creo que así como Si no un güey Piensa El problema de la fuerza En la ilíada Me voy a arrepentir De esto Que voy a decir Nosotros tenemos que pensar En el poema nacional En Martín Fierro Que En el nombre Fierro Ya ahí tenemos El problema de la fuerza En Martín Fierro Tenemos El problema De la gauchada Y de la guachada Tenemos El problema De la solidaridad Y tenemos El problema Del racismo Del antiindigenismo Es terrible Es terrible Nuestro poema Desde que Gabriela Cabezón Cameron Escribió La china Iron 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 Es la traducción Hierro 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 Es la historia De la china Contada de la china En un viaje En una carroja Carrosa Carroja Carroja Una mezcla De carroza Y carruaje De una inglesa Desde que Gabriela Escribió Esa novela Me parece Que pudimos Volver a pensar El problema De la Enfermedad De la fuerza Que me puede manchar Pero eso Para Podemos pensar Una próxima vez Como El gran tema Marcelo Perdón Un segundo Quienes tengan Las bicicletas Acá enfrente En el garage Recién nos dijo El chico Que está cerrando Así que Nos pido que Que las hayan Dejado Las O las pongan En otro lugar No sé No, lo teníamos Preparado Ya que es justo Porque ensayamos Para que En ese momento De la gauchada Y la guachada Esta tensión No, no, no No, no Bueno, un tema más Vamos a agregar Un tema más Sobre la fuerza Bueno, cuando hablé De valentía El coraje No mencioné El otro lugar De la fuerza Que es el de la Heroicidad De hecho Ustedes vieron Bueno, Jorge Es el autor Que trabaja Constantemente El problema De la Debilidad Del héroe Se vuelve Traidor La conexión Entre la fuerza Y la debilidad La traición Es la parte Como la debilidad Y la fuerza Del héroe Las películas Están armadas Todas las series De aventuras Están armadas Con esa tensión De hecho Bueno No somos Aquí La mayoría No es de la Generación De la guerra De la galaxia ¿No? Sí Sí Conflor matarte ¿Qué? Las fuerzas De combate Es bien y es mal Si se repite La misma historia Bueno La historia bíblica Del ángel caído Estuve viendo Las Varias Todas las Las sagas De Misión Imposible Nueva Y es extraordinario El personaje Que hace De la gente Es invulnerable Realmente Es extraordinario Nada Lo puede Digitar Nada Sabe de cualquier Prisión Vence cualquier Obstáculo Pero tiene una Debilidad ¿Cuál es? El amor Entonces Tiene que elegir Todo el tiempo Sobre el final De la película Salvar el amor O la misión Y entonces Tiene un momento De vacilación Y entonces Vos decís Bueno ¿Qué va a hacer? Salva la humanidad O salva su amor Es una situación Terrible Bueno Finalmente Hace las dos Cosas A esta idea De la debilidad Como lugar De vulnerabilidad Diré Bueno Sobre esto Se construyó Toda la Lógica De las batallas De las batallas De las batallas De la El otro tema Que quería plantear Es el de la La fuerza Y el miedo La fuerza Es una gran protección En una sociedad Con miedo Podríamos decir Que vivimos con miedo Todo el tiempo Vivimos con miedo Entonces Entonces frente al miedo No hay muchas opciones Una es protegerte En el discurso De la fuerza En la mayoría De la fuerza En el sentido común El sentido común Es un gran protector Cotidiano Del miedo Por eso la idea De ponerlo común Vieron Que yo mencionaba antes A partir de la novela De Silvia Molochi El gran tema Que tenemos Es cómo Transformar El sentido común En un común Sentir Entre el sentido común Y el común Sentir Se introduce Un tiempo en común Porque el sentido común Te protege Porque abrevia la vida No tenés que pensar Son automatismos Defensivos Para estar en la vida Ese es otro gran tema El sentido común Pero hay otro tema En el presente Que es la relación Miedo Temeridad La temeridad Es esa acción En la que En la que te pones En riesgo En un riesgo Innecesario La temeridad Es lo que Batall Plantea En el libro Sobre el erotismo Como el desafío A la muerte Quien entiende esto Es Paran Que es un novelista inglés Que en la década del 60 En el siglo pasado Escribía una novela Que se llama Crash Y que Corenberg Hizo una película Que también se llama Crash Que es De algo Esto hablaba Soledad Esa Es vivir en compañía En los años 60 Es vivir en compañía Con las tecnologías Es vivir en compañía Con las sustancias Es vivir en compañía Con el riesgo De hecho Ahí se La sexualidad Queda disuelta Incluso La heteronormatividad En esa novela De Ballard Queda disuelta Porque La erótica Es el vértigo Del riesgo Es la primera novela Queer De la literatura inglesa Esa idea De la temeridad Me parece Muy preocupante Y además Es algo que Inmediatamente Tiene resonancia Crítica Esa idea De Ante el miedo La temeridad Y bueno Es resonancia Política A la serie De la fuerza No voy a repetir La que dije Pero agregamos A esa serie Poderío Guerra Liabilidad Posesión Dominio Gobierno Sujeción Penetrabilidad Poderío El gran triunfo De la fuerza Es que somete Protegiendo Es la La gran pregunta De Spinoza Y de Bautier En el Manual de la servidumbre Humana Que es del 1300 ¿Por qué Elegimos La servidumbre Como si fuera Nuestra salvación? Esa es la gran Pregunta política ¿Cuál de Wilhelm Reich? La toman De Lessi Guattari La complacencia Con la sujeción Este es el gran Problema Porque la sujeción De la fuerza Protege Que crea La vivencia De invulnerabilidad La ficción Desenguerde De una ficción De invulnerabilidad La pandemia Terminó Con la lógica De capitalismo Que proponían Invulnerabilidad Pero ya ¿Cómo se recuperó ¿Cómo se recuperó El capitalismo De esa gran Marca histórica De época? Con el olvido Por eso La sensación De poderío Que es lo que da La fuerza Y algunas Sustancias Que Se han vuelto La gran mercancía Del consumo Capitalista Embrear Embrear De una sensación Por eso Cuando hoy se hablaba De la mercancía La diferencia Entre las lógicas De la mercancía De los autores Del capital En todo el sentido Y la Y la intervención Que tuvo Marx Que hizo falta En la conversación De hoy Es que La mercancía Tiene un encanto Marx percibe Que hay una relación Entre la vida Manipulable Como objetos Esa idea De manipular La fuerza De trabajo Como si fuéramos Cosas Objetos Números Y el animismo Del capital ¿Se entiende? Es decir Hay como Volviendo a la idea De estados de ánimo Esa Desencanto De las materialidades Que habitamos Como materialidades Demacradas Por el miedo Y absorbidas Por el ideal De la fuerza Protectora Tiene relación Con el crecimiento De que lo que pasa A ser animado Es la mercancía Los objetos Tienen más vida Que las vidas Demacradas Que habitamos Eso es lo que Piensa Marx Es decir La La mercancía Tiene el encanto Tiene una espiritualidad Que no había tenido Hasta el momento Y la espiritualidad De la mercancía Es El desánimo De la materialidad Del que habla Que se transforma En su nuevo Fuerza de trabajo Sobre esto Tenemos a un gran Autor argentino Macedonio Fernández Que recupera La idea Del animismo De las cosas Como algo Que da risa La comicidad De las cosas Dice el macedonio Esa hilaridad De las cosas Esa torpeza De las cosas Nos vuelve En el alma Al cuerpo Hermosa De la macedonio Estaba De los papeles De recién venido Dos cosas De Simone Bale Para que no quede Tan Chole De Simone Bale Está también Un texto hermoso De Josefina Ludmer Que se llama Las tretas del lebre Es un análisis Josefina Ludmer Toma el personaje De Sor Juana Inés de la Cruz Para pensar Las tretas Las astucias De las debilidades De las literaturas Femeninas Es un texto Está Está publicado En la revista Dinata Y el otro texto Que no Ya que menciono Mencioné Josefina Ludmer Es argentina Y tiene Señora Al Al Y está El texto De Anne De Formantel Que se llama La potencia De la dulzura Que no Trabaja En el mismo Módulo Pero Es muy cercano Y por supuesto Está La idea De un yoga Está De muchos lados Sobre la ternura Estamos ahí Con debilidad Fragilidad Suavidad Ternura Delicadeza Hay como una Hay como una serie Lo blando Lo blando La firmeza La firmeza De la ternura La furia De la fragilidad ¿Se entienden? No la docilidad Porque son los lugares De la flaqueza Y de la docilidad Vamos a decir Algunas cosas De Simone Bell Una que Va a tener Muchas resonancias Para este momento Ella dice Lo peor que impone El habla de la fuerza No es El matar Hay algo peor Que matar ¿Y qué es peor Que matar? Esto tiene mucha Resonancia Acá Tiene una resonancia Otra Peor que matar Es Todavía no matar El no matar Esta vez El no matar Por ahora Pero poder La introducción De que El poder De matar En cualquier momento Y dice Simone Bell Matar En cualquier momento Es decir En todo momento Ese texto Es un fragmento Precioso Es un fragmento precioso Es un fragmento precioso Es un fragmento precioso Y tremendo Y nosotros tenemos La imagen De la muerte Desde hace No mucho No muchos días Tenemos la idea De la muerte En todo momento Porque esa imagen De un arma Agatillando En una cabeza Es una imagen Que se repite En la memoria De todos los cuerpos Que estamos habitando De esta sala Yo creo que sí Y fijate Ocurre así El arma No gatilló Esa vez No gatilló Al día siguiente No gatilló En los días Que siguieron Pero sigue Repitiéndose la escena Y en cualquier momento Esa bala Esa bala Vuelve a no salir Y en cualquier momento En todo momento Esa bala Está saliendo Se ha instalado Una escena Que es todavía Peor que matar Es la muerte En cualquier momento Es decir En todo momento Hay una autora También Sancana Que escribió Hace unos Pocos años Un texto Que se llama Contra pedagogía De la crueldad Rita Segundo Que trabajó De alguna manera El problema De la fuerza En un libro anterior Trabajó El problema De la ¿Cómo llamarlo? La sensibilidad De las vidas Que violan Sensibilidad De las vidas Que violan Ahí tenemos Un gran tema De las experiencias De lo común La violación ¿Cómo se llama Esa violación En grupo ¿Eh? ¿Cómo? ¿La manada? No, justamente Manada no Las manadas No violan Las manadas Las manadas Las manadas Son espacios De cuidado De protección De crianza De refugio De alojamiento No, no tenemos Palabras Hay una película De que era el marido De Mirtha Legrand Tiner Que se llama La patota Esa de las 60 La protagonista Es nuestra Mirtha Legrand Que es una Profesora De lengua En Valentina Encina Y Tiene una relación Amorosa Con sus estudiantes En el aula Hay una más actual ¿Qué? Hay una más actual Con Dolores Bueno, pero yo No me voy a privar De mencionar a mí Tener grande Sí, es así Le bajaste Un precio a mí Siempre iba Y ahí La discusión Fue ¿Qué nombre? Y se usó Matona ¿No dice Cofradía? Sí, porque No es Yo prefiero Dos términos Que son Del norviste Argentino Y que son Muchos más dolorosos Chiniar Y Ramián Son Dos términos Que Plantean La naturalización En el noreste De lo que es La violación Lo que es La iniciación De los jóvenes Ricos Ramián Llevar a la violación Tirando de los pelos Y hace 15 años Se escribió El manifiesto Contra el chineo El movimiento De mujeres indígenas Escribió Un manifiesto Contra el chineo Que también está publicado En la dinata Y Les recomiendo Me parece que Son como Los grandes temas Cómo nombrar Y está bien Que no sepamos nombrar Tenemos que sostener La vacilación No podemos ponerle Nombre Rápidamente A situaciones Que Que no podemos Representar Que no queremos Representar Que Sobre las que Queremos intervenir También con el lenguaje En relación Por eso mencioné A Segato Ella tiene La idea De la Pedagogía El terror Simón Tiene una idea Que me parece También muy importante Recuerden que es de 1940 El texto Y es Una idea Que he tomado mucho Que es la de la Educación sentimental Que es una idea Que tomamos De un autor francés Que se llama Gustave Que tiene una novela Que se llama Educación sentimental Es decir Que sería como La educación De los estados De ánimo La educación De los sentimientos Fíjense este fragmento De Simón B El terror El terror Que sentimos De vernos Reducidos A la nada Nos lleva A imitar A la nada Es tremendo El terror Que sentimos De vernos Reducidos A la nada Nos lleva A imitar A la nada Es como si Nos convertimos En nada El terror Que sentimos Al vernos Reducidos A la nada Nos lleva A imitar A la nada Vaciar Nuestras Memorias Y sentimientos Vaciar Nuestras Memorias Y sentimientos Reducirnos A la urgencia De sobrevivir Reducirnos A la urgencia De sobrevivir Como demacradas Materialidades Que ya no piensan 1940 Plena guerra Segunda guerra Esa idea de Volvernos nada Para sobrevivir Es una gran disyuntiva En el presente El terror Habermos reducidos A la nada Nos lleva A transformarnos En nada Para poder Sobrevivir Las disidencias Bueno Las disidencias No son fáciles De llevar Las inconformidades No son fáciles De llevar A veces Muchas sensibilidades Vacilan En vivir Sus disidencias O encontrarlas Dentro De las hebras De las mayorías Hoy En la marcha La brilla Justamente pensaba En esto De volvernos Aquí Para sobrevivir Termino con dos cosas Porque ya veo Hasta Creo que Podemos conversar Hay mucho Para conversar La mayor conquista Del imperio De la fuerza Es que las existencias Abusadas Se sientan Complacidas Y deseen Ser tratadas Como docilidades Y voy a terminar Con un poema Del orden Y comento Ese poema Y conversando Me parece Que Nos va a ser bien Escuchar este poema Se llama Memorial ¿Dónde es Lord? ¿Quién era Lord? ¿No? Murió en el 94 Creo que dije recién ¿No? La pensé En el texto Para distinguir La ira Del odio El texto dice así Yo lo voy a interrumpir Con mi comentario Lo voy a arreglar Ya me lo cuentan Que ya Antes de empezar Lo quiero interrumpir Interrumpir Es el deseo De hablar ¿No? Es decir Es este Puede ser Pensado Es la interrupción Deseante De querer estar Entre esas palabras De querer meterse No lo tomen a mal Dice así Si bien es tan callada Como el viento En la arboleda Si bien es tan callada Como el viento En la arboleda Oirás quizás Lo que yo oigo Verás Lo que ve la tristeza Interrumpo En el medio De muchas Versiones Sobre la idea De empatía A mí me parece Que aquí Ella Rompe con esa lógica De ponerse En el lugar Del otro Porque fíjense Que oirás quizás Lo que yo oigo Pero acá Es lo que más Me parece importante Dice Verás Lo que ve la tristeza No dice Lo que No verás No sentirás Mi tristeza Hay una tristeza En el ¿En dónde está Esa tristeza? Roberto Dice La angustia Era una nube Sobre la ciudad Que Pendía sobre todas Las cabezas Habla de una Una común angustia Hay una común tristeza Verás Lo que dice La tristeza No es la empatía Ponerte en el lugar Del otro Ver qué sentí No, no Es decir Es habitar Una tristeza Si bien es tan ligera Como el rocío No se viene De cualquier manera La acogida No se da De cualquier manera La cercanía No se da Se tiene que dar Con esa delicadez Tan ligera Como el rocío Así habla Así habla Las debilidades Las debilidades Tienen ese cuidado De la cercanía Esa delicadez Esa suavidad Suelir Rovinic Utiliza la palabra Suavidad Tiene un texto Que se llama La nueva suavidad Pero Que revisé hace poco Pero Salvo el final Y el remate No piensan mucho En la idea de suavidad Pero bueno No es casual Que haya usado Esa expresión Como ven San Bulloa Estoy Arudiendo La femenina Si bien es tan ligera Como el rocío Si bien es tan ligera Como el rocío Entretejido Te acogeré Encantada Y te pediré Lo mismo Puedes Sentarte A mi lado Como un Suspiro Silente Como un Suspiro Silencioso Y solo Los para siempre Muertos Se acordarán De la muerte Esta es una frase Muy enigmática Solo Los para siempre Muertos Se acordarán De la muerte Piensa que hay Hay vidas Que están Para siempre Muertas Y este Es el Verso Que Como que No, no es el último Pero Podría ser El último De todos los versos Si vienes Me quedaré Callada Y no te diré Palabras agresivas No te preguntaré Por qué Ahora Ni cómo Ni lo que Sabías A mi me parece Que esta Es la clave De la Comunabilidad No No te preguntaré No habré interrogatorio No te preguntaré Cómo Cuándo No sabías No te diste cuenta Pero ya habían señales ¿Cómo lo pensaste? Repito lo que dice ella Puedes sentarte a mi lado Como un suspiro Silente Y solo Los para siempre Muertos Se acordarán De la muerte Si vienes Me quedaré callada Y no te diré Palabras agresivas No te preguntaré Por qué Ahora Ni cómo Ni lo que sabías Si Nos sentaremos Aquí En silencio A la sombra A la sombra De distintos años Y la rica tierra Entre nosotras Se beberá Nuestro llanto No encontré Para cerrar La conversación Algo que Dijera tan Tan contundentemente La idea de Una común debilidad Una común fragilidad Una común dulzura Una común delicadeza Una común suavidad Una común potencia De la furia Que lucha No docilidad Bueno No docilidad 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 No docilidad